Mario Delgado y Nacho Mier deben poner orden y llegar a buenos acuerdos. La diputada local de Morena, Félia Rentería, lamentó los hechos que sucedieron el pasado domingo en la colonia Parque Hundido de Gómez Palacio, con las peleas entre simpatizantes del partido. Recalcó que los responsables en arreglar esta situación son Mario Delgado e Ignacio Mier, para llegar a buenos acuerdos entre ambas partes. Desafortunadamente el domingo, este domingo que acaba de pasar, el día 31, por ahí pues fue una elección muy mal. Yo creo que esto es por parte de ambos lados, que no se ponen de acuerdo, que no llegan a acuerdo. Desafortunadamente la que la lleva es la ciudadanía, ya que nos hacen un favor en ir a votar por los que éramos candidatos, y yo creo que no se vale, ¿no? Nosotros teníamos que defendernos, nunca lo hacemos a golpes, no nos gustan los pleitos, pero pues ya, yo creo que ya es momento de que lleguen a buenos acuerdos quienes lo tienen que hacer, o sea, ya fue mucho. ¿Quién es el responsable de arreglar esto? ¿Quién puede ser? ¿Tiene que venir a las maneras arreglando o quién tiene que hacer? Pues, debe de ser Mario Delgado y Nacho Mier, pero pues yo creo que ellos son los que deben de poner ya cartas en el asunto y que puedan tener un buen diálogo entre ambos lados, que lleguen a buenos acuerdos.